Tenemos a Ornella Giacomi desde Córdoba y su informe. Buenos días. Buenos días, Martín, nuevamente para vos, para todos los compañeros, para toda la oyentada. Lo cierto es que, bueno, dándole un poquito de continuidad a lo que había presentado el domingo anterior, quería contarles que en materia educativa, en los dichos de nuestro gobernador, los docentes serían los docentes con mejores salarios del país. Lo cierto es que las clases están garantizadas para este lunes en Córdoba debido a una conciliación obligatoria que la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba tuvo que acatar. Esta conciliación tiene, de acuerdo a la ley, la duración de 10 días hábiles, ya que no se llegó a un acuerdo paritario. A ver, ¿se congeló? ¿Me escuchan? Dale, a ver, seguí. Sí, el salario docente en los últimos meses, 10 meses para ser precisa, perdió un 27% de su poder adquisitivo, por lo que el salario que en septiembre del 2023 cubría lo que era la cárcel, llega a cubrir tres cuartos de la misma, y en este marco el gobierno provincial le ofreció a los y las docentes recuperar el 4%, únicamente de esos porcentajes perdidos, ¿no?, de poder adquisitivo en el salario. Lo cierto es que el miércoles 24 van a tener una nueva audiencia para ver, digamos, si tenemos acuerdo paritario en el sector docente, y también otro de los reclamos de la Unión de los Educadores de la Provincia de Córdoba es que la cláusula gatillo esté sujeta a la inflación y no a la recaudación de la provincia, como viene manteniendo el gobierno, lo cual se puede comprender, porque imagínense que el domingo anterior les contaba que la provincia aún no presentó la recaudación y los gastos en un 37% a la legislatura, entonces es muy complicado, digamos, tener números exactos de lo que se está recaudando en Córdoba. También algo muy interesante es ver las voces disidentes que hay en Córdoba. Para ingresar a mi segundo eje del día, en Córdoba tenemos algunos medios de comunicación, tenemos la Voz del Interior, Canal 12 y Radio Mitre, que pertenecen al Grupo Clarín, Canal 8 de Córdoba, que pertenece a Viacom Civiés, que es un conglomerado norteamericano, y en última instancia, Cadena 3, que pertenece a Radiodifusora del Centro, donde el principal accionista es Gustavo de Filippi, que es un accionista. Entonces, hasta acá, digamos, que los medios en la provincia de Córdoba están transversalizados por los mismos intereses, que son los intereses financieros y de las corporaciones. Y en este sentido, encontrar voces disidentes es muy complicado, por eso es muy importante contarles a ustedes y a la audiencia la situación que están viviendo hoy en día los servicios de radio y teledifusión de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos hablando de Canal 10, de CBA 24, de Radio Universidad 580, y de nuestra radio. Son los servicios de radio y de televisión, que presentaban una voz disidente y otra oportunidad informativa para todos los cordobeses. Ya en abril de este año, el rector de la universidad, que es John Borreto, que es un contador público, que ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas, que ha sido presidente de la Federación Universitaria, ya venía haciendo alusión al conflicto que se mantenía presupuestariamente, ¿no?, para las universidades públicas, y también para los servicios de radio y teledifusión. Y sobre esto último, puntualizaba que si bien la universidad es dueña, la universidad tiene el 99,60% de las acciones, por eso digo que difícil sería, ¿no?, alegar que la universidad no tendría nada que ver, porque SRT sería una sociedad anónima. Es una entidad separada, sostiene. E incluso, ya el Consejo Superior aprobó a comienzos del 2024 una serie de medidas para refuncionalizar los SRT como retiros voluntarios y jubilaciones, sosteniendo que la universidad no está en condiciones de hacer transferencias y que las medidas supuestamente son para garantizar la continuidad de los medios. Y que era necesario, según él, que es necesario, sostener un proceso de reconversión y la esencia de un medio público quizás buscando alianzas con municipios, con el gobierno de la provincia de Córdoba, nada más y nada menos, e incluso otras cooperativas. Estamos hablando de un plan de ajustes que solicita el despido de 80 trabajadores más, solo que haría un tercio de las 240 personas que estaban trabajando allí, la unificación de radios, la reducción de la producción televisiva y un desmantelamiento del sitio web. Este es el plan de las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba y del directorio de los SRT que en este marco presentaron un procedimiento preventivo de crisis que le presentaron nada más y nada menos que al Ministerio de Trabajo de la provincia. Las autoridades Daniel Barraco Díaz, quien es el presidente de los SRT, y acá voy a hacer una pausa y un paréntesis porque me parece que muchas veces para entender las decisiones que se toman hay que conocer el currículum de las personas que las están tomando y las que participan. Estamos hablando de una persona que mantiene cinco cargos públicos por los cuales cobra y que incluso también está cobrando una jubilación que vendría de ANSES y hace uso para sus movimientos vehículos propios y privados de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, esta persona es quien está al frente de este plan de vaciamiento y desmantelamiento de los SRT. Y propusieron este programa de ajuste y desembarcaron en mayo para poder terminar con el vaciamiento. Estamos hablando de que es una reestructuración que se presentó sin un diagnóstico y un funcionamiento que propone un ajuste de dos tercios y que acarrea complicaciones operativas. Entonces, están buscando incluso que el gobierno provincial les apruebe este procedimiento preventivo de crisis como le llaman y que incluso los habilitaría a utilizar el artículo 247 de la ley de contrato de trabajo que le permitiría a la empresa en situaciones de fuerza mayor bajo el argumento este de que supuestamente no hay trabajo, de que no hay fondos, pagarle el 50% de indemnización a las personas despedidas en comparación de lo que les correspondería legalmente. Y esta es una situación que se agrava porque incluso todo el personal que aún queda en los SRT no ha cobrado los sueldos de junio y tampoco el medio alinaldo que les corresponde. En la audiencia que tuvieron la semana pasada no solo que no se presentaron los directivos de los SRT sino que únicamente les proponen abonar el 50% de los salarios e incluso les ofrecen vouchers para que puedan canjear en el supermercado hiperlibertad. Esta es la situación que están teniendo las voces disidentes en la provincia de Córdoba. Bueno, veamos esto, Ornela. Naturalmente se está tratando de defender la posición de poder del Grupo Clarín en Córdoba asociado a los intereses de las empresas que mantienen un padrinazgo, digamos dentro de la economía cordobesa y desarmar la resistencia intelectual de los sectores que vienen de la universidad y que ven la realidad como es y pueden cuestionar públicamente posiciones, decisiones y estar en defensa de la población, digamos. más allá de las anécdotas es la misma cuestión que hubo cuando se sancionó la ley de medios nacional y cuando se destruyó, digamos. Hay un sector que mantiene control a la sociedad para defender los intereses que no son los del pueblo sino de las corporaciones. También, digamos en respuesta a esto el diputado Pablo Carro el 19 de julio va a presentar un proyecto para que esto pueda ser tratado en el Congreso y para que se esté revaluando lo que es la partida que va hacia los SRT y que también esté respondiéndonos a un ajuste inflacionario que de junio del 2023 a junio del 2024 estamos hablando de un 271% así que bueno esta podría salir podría ser una salida bastante viable y no menor también el 24 el miércoles 24 van a pasar muchas cosas en la legislatura de Córdoba se va a tratar un proyecto que solicita la derogación de la ley de juego online en la provincia de Córdoba así que ya estaré para poder presentarles todo el próximo domingo. Sí, que nosotros apoyamos ideológicamente completamente Por supuesto Muchísimas gracias Ornela Gracias Ornela sos un amor Muchas gracias a ustedes y feliz Juan Domingo